No me gustó el evento en el Senado de la República donde Elenita Poniatowska recibió la medalla Belisario Domínguez. Hubo un prietito en el arroz y Elenita vio el espectáculo político lamentable, seguramente era una crónica. La entrega del galardón en honor al valiente senador Chiapaneco que se enfrentó al poder fue mancillada por una legisladora chapaneca que no tuvo ni idea del fondo del tema de lo que dijo. Y ahí, sin recato alguno, quiso ser nota y reclamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo reciente de la Guardia Nacional. Dijo, es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva, sin definición 130.000 elementos de la Guardia Nacional que confiamos en nuestras autoridades. Expuso. Al tiempo que de entre los asistentes surgieron gritos y sombrerazos, en rechazo al mensaje político que contaminó el evento. Una legisladora panista se levantó de inmediato de su curul y caminó hasta la tribuna para reclamar a la oradora, Sacil de León. Se apaneca, por cierto. ¡Fuera! ¡Fuera! Le gritaron. No tienen palabra. Habíamos acordado otra cosa, no tienen palabra. Reclamaba la legisladora, señalando con su dedo al secretario de Gobernación, quien miraba tónico el espectáculo. Y es que había acuerdo parlamentario, que no habría reclamos, ni mantas, ni nada, por respeto a la galardonada. El presidente del Senado pidió ponerse de pie para la entrega del galardón y eso llegó a la calma. Los morenistas aplaudieron y gritaron, ¡Helena! 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 Mientras el senador del grupo plural, Madero, salió del salón molesto. En medio del escándalo, Lili Tellez, senadora panista, se acercó de frente a Jesús Ramírez, vocero del presidente, para cuestionarlo, por insultar a la Suprema Corte. Le pidió, le dijera a su jefe que era un cobarde, que era como Victoriano Huerta, muy duro. Senadores de Morena de inmediato arroparon al vocero, quien estaba asustado. Ahí quedó todo. Y Elenita hizo uso de la palabra, de entrada pidió perdón. Supongo que muchos esperaban un discurso, un texto político, y lamento decepcionarlos, expresó. Hubo aplausos. La autora de La noche de Tlatelolco lamentó la ausencia de su amigo presidente, a lo que legisladores de la oposición le aplaudieron por el desaire que sufrió, por el desaire que sufrió, ya que el presidente decidió cuidar su investidura y no fue al evento. Y agregó, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos. Y no solo lo queremos, lo adoramos, lo apoyamos. Hubo aplausos de morenistas. Y vino la foto. Sacil de León, legisladora chapaneca, quien solo iba a leer el perfil de la galardonada, no supo lo que hizo. Si lo hizo por su cuenta, mal. Y si alguien la mandó, mucho peor. Ensalzó la militarización del país en un evento solemne, manchando, masillando la memoria de Belisario Domínguez y de Elena Poniatowska. Es evidente que la joven legisladora no ha leído La noche de Tlatelolco, donde los militares aquellos de este país jugaron un terrible papel. El libro lo hizo Elenita, lo he dicho gracias a su amigo Raúl Álvarez Garín, muerto hace años. Le recordaré a la legisladora lo que ocurrió aquella tarde noche donde muchos jóvenes murieron y lo haré con letras de dos poetas chapanecos, Rosario Castellanos y Jaime Sabines. Dijo Rosario, la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. y a esa luz breve y lívida ¿quién es el que mata? ¿Quién es lo que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en un hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, Nadie. La plaza de Tlatelolco amaneció barrida. Los periódicos de entonces dieron como noticia principal el estado del tiempo y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio, intercalado ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada costa en actas. Rosario Castellanos. Y Jaime Sabines dice, ¿Cuántos jóvenes murieron aquella tarde del 2 de octubre de 1968? Nadie sabe el número exacto de los muertos. Ni siquiera los asesinos. Ni siquiera el criminal. Han pasado muchos años y nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.